Hola chicos, este es un video que simplemente me sentí inspirada a hacer porque tuve un problemita con el autenticador de Google y quería hacerle solamente una advertencia, un aviso, porque creo que no le damos mucha importancia muchas veces a algunas cosas y en mi caso así pasó, si ustedes se dan cuenta en muchas de las páginas que trabajamos para ganar dinero en internet que son wallets, que son de mucho impacto, muy necesarias en la vida diaria muchas veces nos piden el autenticador de Google, este paso de dos factores que tenemos que realizar para poder ingresar a alguna página esto nos da mucha seguridad y eso es bueno, nos da esta seguridad de que no nos van a hackear de que no nos van a robar a lo mejor lo que tengamos pero también hay que tener mucho cuidado al activar este autenticador y cuando lo activamos tenemos que guardar muy bien nuestras claves de seguridad o también el código que nos dan el QR ese código lo tenemos que guardar muy bien porque si nosotros no lo guardamos no vamos a tener forma de cómo ingresar nuevamente a la página también si tú pierdes tu celular, pierdes este celular entonces ya no vas a tener acceso a esas claves por eso es la importancia de guardar muy bien las claves o el código para que vuelvas a ingresar cada vez que vas a utilizar este autenticador en alguna de las páginas que trabajas guárdalo como un tesoro si puedes haz una copia, haz una copia de seguridad lo imprimes y lo guardas en algún lugar seguro porque si pierdes tu acceso o pierdes tu celular ya no vas a poder recuperar esa clave y es algo bastante complicado para poder acceder nuevamente yo en estos días tuve el problema de que estuve haciendo algunos cambios en mi celular pero no creí que fueran a afectar a la parte del autenticador sino que en la noche abro el autenticador y ya veo que me dice empezar y me quedo así de donde están todas mis claves dinámicas todas las páginas porque tenía muchas páginas asociadas y entonces ya doy en ingresar y ya no tengo absolutamente nada aquí en el cual yo pueda ya ver mis claves entonces me quedo ya impresionada y digo y donde quedaron todas mis claves todo lo que yo tenía y ya no aparece absolutamente nada esto me dejó en shock prácticamente me dio un infarto porque tengo muchas, muchas páginas asociadas aquí como lo es Airtm como lo es Upcall como Estrus Wallet como tengo muchísimas páginas aquí y ya simplemente ya no aparece nada entonces es muy importante que nosotros tengamos este cuidado que nosotros aquí que guardemos siempre nuestras claves de seguridad o el código QR para que no les pase lo que a mí me pasó porque como ven aquí ya no tengo acceso ya no hay ninguna clave y me pide que configure o que exporte una nueva cuenta se los digo porque el problema es de que ya no tengo yo el acceso a las claves la verdad no me acuerdo donde las puse las he estado buscando y no las encuentro porque aparte también se juntó el problema de que hice un reinicio de mi computadora borré muchos archivos y por algún lugar tienen que estar las claves pero ya no las encuentro porque se juntó todo se juntó que hice el reinicio y también ahorita veo esto de que mi celular ya se desconfiguró y simplemente fue de un día a otro no supe ni cómo fue que se borraron las claves que estaban aquí dinámicas entonces tengo que volverlas a ingresar tengo que encontrarlas tengo que buscarlas y ahora tengo que volverlas a ingresar pero de varias no estoy segura que las vaya a conseguir nuevamente entonces simplemente es un llamado de que tengan cuidado y que no cometan el error que yo cometí de no tomarle la importancia necesaria a este proceso de no guardar mis claves y de no guardar también los códigos en una carpeta bien en algún lugar seguro no solo en la computadora sino también en un lugar físico porque ahorita sí me voy a meter en una bronca en poder conseguir nuevamente todas estas claves y creo que en algunos sitios me voy a tener que volver a ingresar y tenía fondos entonces aquí el problema es de que ya no es ya no es opción conseguir otra vez las claves porque o sea no se las podemos pedir a alguien o a la página muchas veces no se puede entonces es un proceso complicado entonces ahorrense de este tipo de problemas y siempre configuren tengan sus claves para que no les pase lo que me acaba de suceder a mí solamente se los comparto porque yo soy una persona que le pasa de todo y tengo muy mala suerte pero utilizo esa mala suerte para darles algunas advertencias espero que esta información les pase de utilidad guarden sus claves tengan mucho cuidado en trabajar en internet y les deseo muy felices ganancias un abrazo ¡Gracias!